Buenas tardes de nuevo. Vamos a seguir la presentación o la clase del otro día. Estuvimos hablando de acceso abierto, estuvimos hablando bastante de datos abiertos, la diferencia es entre datos FER, datos abiertos, las intersecciones, etc. Y hoy quería hablaros un poquito de ciencia abierta, de los principios de la ciencia abierta y luego de algunas cuestiones derivadas de ello, como son, por ejemplo, la ciencia ciudadana, que el otro día, no sé si fue Fernando, bueno, alguien preguntaba más información. Y luego voy a intentar también, bueno, voy a intentar, voy a dar también algunos recursos relacionados con estos temas. Voy a hablar también un poquito de citas abiertas y de peer review. Entonces, los principios de la ciencia abierta se basa en seis principios principales, ¿de acuerdo? El otro día estuvimos hablando del acceso abierto y de los datos abiertos. No hemos hablado de, por ejemplo, todo el tema de datos abiertos de los gobiernos, etc. Bueno, como hablábamos antes de empezar con Guillermo y con Cheri, el tema es tan tan amplio que podríamos estar meses hablando de esto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que vamos a ver, por supuesto, es lo más importante desde el punto de vista de la actividad en un bibliotecario. Bueno, entonces, también tenemos las áreas de recursos educativos abiertos y código y software abierto, ¿de acuerdo? Ahí no voy a entrar porque, pues eso, sería, digamos que igual nos va a pillar un poquito más de refilón como bibliotecarios. Lo que sí nos importa bastante es todo lo que tiene que ver con las metodologías abiertas, es decir, afrontar el ciclo de investigación, como decía el otro día, desde el punto de vista de la ciencia abierta, compartiendo, pues, cómo se recogen los datos, cómo se comparten, etc. Cómo se evalúa o cómo se tiene en cuenta la ciencia abierta a la hora de evaluar a los investigadores, que de esto vamos a hablar hoy. Y también la revisión por pares abierta o en abierto. Me parece que es un tema también importante y como bibliotecarios muchas veces tenemos o podemos dar apoyo a los investigadores en este aspecto. Hay unos recursos muy interesantes. La CRUE es la Confederación de Universidades Españolas, bueno, es la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas y tiene un organismo de infraestructura que se llama Revium, que no sé si lo conoceréis, que es la red de bibliotecas universitarias españolas. Entonces, los de Revium tienen como diferentes grupos de trabajo. Hay uno de innovación, otro de repositorios. Y os cuento esto porque Revium tiene recursos muy interesantes. Entonces, si alguien, por lo que sea, tiene interés en saber qué se está haciendo en España en materia de ciencia abierta, de acceso abierto, es muy interesante seguir a Revium. ¿De acuerdo? Entonces, Revium dice que la ciencia abierta tiene diferentes aspectos. Datos abiertos, investigación reproducible en abierto, acceso abierto y la evaluación en abierto. Entonces, en todo esto siempre, no sé si veis el ratón cuando yo lo pongo sobre la... Creo que no, supongo que no. Siempre tienen una especie como de logo aquí abajo que dice el personal de tu biblioteca te puede asesorar. Este tipo de infografías, os he puesto el enlace al repositorio, pero bueno, tienen diferentes, además las tienen en inglés, en las diferentes lenguas... En las diferentes lenguas también, no diría regionales, sino que también están reconocidas en España, como son el euskera, el catalán y el áñago. Y de aquí podéis sacar también bastante información. Entonces, vamos a hablar de la revisión por pares en abierto, del Open Peer Review. La revisión por pares, tradicionalmente, está definida, se puede decir, como la evaluación crítica de un manuscrito por parte de personas que entienden de ese tema. Entonces, esta evaluación se queda reflejada en informes y estos, a través del editor, son comunicados al autor. ¿Qué ocurre? El autor lo que hace es que mejora o cambia o transforma en mayor o menor medida el artículo que publica antes de ser publicado. Entonces, estos son los preprints, que habéis querido hablar de ellos, que es el manuscrito del artículo, sin revisar. Luego, el postprint, que es el manuscrito del artículo, ya revisado y aceptado por la revista para su publicación. Normalmente, o hasta hace poco, se solía utilizar, sobre todo, la revisión por pares de tipo ciego o doble ciego. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Habéis oído hablar de la revisión por pares ciego o doble ciego? Bueno, ciego significa que estas imágenes son del proyecto Foster. Vale. Entonces, ciego significa que, o simple ciego, que los autores no saben quiénes están revisando el artículo, pero los revisores sí saben por quién está escrito el artículo. Hay algunas revistas que utilizan el doble ciego, que es que ni los revisores saben quién ha escrito el artículo, ni los autores saben quién los está revisando. Es cierto también a veces que, por mucho que haya un doble ciego, bien sea por el tema o por algunas pautas o por algunas pistas que nos den el artículo, a veces sabemos igual no quién lo está escribiendo, pero sí de qué institución es o de qué departamento, etcétera. La revisión por pares tradicional a veces causa ciertos problemas. Pues, por ejemplo, en función de quién sea el autor, pues igual puedes aceptarlo, puede tener ventajas o puede tener desventajas, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que ahora lo que está tomando cada vez más fuerza es la revisión por pares abierta o en abierto, es decir, no hay anonimato. Entonces, para todo lo que tiene que ver con, o para iniciarse en el tema de la revisión por pares en abierto, os recomiendo la web de Foster. Os he puesto el enlace en las transparencias y veréis que estas imágenes están sacadas de allí, ¿de acuerdo? Estas infografías tan chulas no las he hecho y yo las he copiado, vamos. Bueno, no las he copiado, perdón, las estoy utilizando con permiso de los autores. Entonces, tenéis arriba las diferentes opciones de la revisión por pares a doble ciego o simple ciego y la diferencia es que ahora cuando alguien envía un artículo o escribe un artículo, lo pone a una revisión abierta para que luego se publique. Hay tres tipos, o se consideran tres tipos de revisión por pares en abierto. Una es a través de plataformas, ¿de acuerdo? Os he puesto tres ejemplos que vienen también en Foster, es decir, el autor sube un artículo a una plataforma de una revista, se revisa, el autor acepta o no acepta o dice que da su opinión o interactúa para esas revisiones y luego el artículo se publica. Hay también revisión por pares a posteriori, es decir, el autor entrega el artículo, se publica y una vez que está publicado se deja para que sea revisado en abierto, que los revisores o quien quiera haga comentarios sobre ese artículo, entonces haga sugerencias, detecte errores, etc. A partir de ahí se hace una última revisión y ya el artículo se puede mejorar. Y luego hay otra opción, bueno, por cierto, no sé si habéis oído de Faculty of Thousand, ¿vale? Son plataformas que además sirven como una especie como de evaluación, ¿de acuerdo? En concreto, por ejemplo, el Faculty of Thousand, el F1000, lo que ocurre es que cuando, por ejemplo, tú tienes un artículo y te lo han revisado favorablemente en Faculty of Thousand, hay muchos investigadores que lo suelen poner en los currículos porque es como un premio que te dan, ¿de acuerdo? O sea, es una evaluación muy positiva del contenido de tu artículo. Y hay otra que es la revisión por pares desacoplada, es decir, tú pones el artículo en una plataforma, hay revisiones independientes y luego eso se envía a un pool de revistas y a partir de ahí se publica, ¿de acuerdo? La verdad es que lo de desacoplada yo no lo he visto mucho en español, supongo que como es algo nuevo pues empezará a surgir ahora poco a poco. Los tiempos de revisión es una de las ventajas y desventajas de la revisión por pares en abierto, ¿vale? O más, más bien diría, esto lo voy a cambiar, más bien debería haber dicho ventajas más que desventajas. Hay quien dice que las desventajas son pues porque se conocen a los autores y etcétera, etcétera, entonces pues bueno, claro, como es un abierto no te vas a atrever igual a criticar a alguien que tiene mucho nombre. Pero sí es cierto que en general parece que hay evidencias que dicen que la revisión por pares abierta hace que se mejore la calidad de los artículos y además se mejora la precisión y el intercambio de información entre autores y revisores. Una de las cuestiones que pregunta Guillermo, mejoran los tiempos de la revisión tradicional, especialmente cuando hay revistas que lo que hacen es que ponen los preprints en la web, entonces ese preprint ya empieza a ser leído y ya empieza a ser utilizado, con lo cual la información está en el circuito ya público muchísimo antes que cuando tú mandas algún artículo a una revista, eso tiene que ser revisado, tarda X meses hasta que va y vienen las revisiones y entonces el autor lo introduce y hasta que se publica el postprint es una de las desventajas que se suele decir de la revisión por pares tradicional a través de ciego frente a la revisión en abierto. Es decir, sí, mejoran, o sea, no son los tiempos similares, sino que como es público, la información está antes, es decir, la información, la investigación llega antes al público, a otros investigadores. Luego, sí que es cierto que en los casos en los que hay conflictos se genera una mayor transparencia y eso hace que se eviten conflictos de interés y luego permite una mayor visibilidad de las tareas de revisión. El otro día, no sé si llegamos a comentar que a los investigadores se evalúan por lo que publican, pero ahora mismo también se les está pidiendo que hagan ciencia abierta, con lo cual tenemos ahí una especie de tareas adicionales que los investigadores dicen ya, pero de alguna forma tendría que esto tener alguna ventaja para mí. Entonces, el hecho de que estas revisiones sean abiertas, ¿de acuerdo?, hace que estos trabajos de revisiones se puedan mencionar o incluso se estén considerando ya como evaluación como mérito. Hay revistas indexadas en WOS y Scopus que sí optan por revisión en abierto. Ya os digo, hay diferentes tipos de revisiones en abierto, es decir, puede que simplemente... Ahora, creo que BNJ, por ejemplo, está ya utilizando la revisión en abierto, ¿de acuerdo? Y de todas formas os voy a dar un recurso al final en el que se puede consultar la forma de revisión de las revistas, ¿de acuerdo? Nuevas métricas y citas abiertas. Aquí tenemos dos cuestiones diferentes, ¿vale? Por una parte, hasta ahora sabemos que se estaban utilizando o se estaba evaluando, el otro día lo hablamos creo que con Cedí y creo que con alguno de los alumnos, que tenemos, hasta ahora ha habido métricas basadas en revistas, ¿vale? Se valoraban los artículos únicamente a través de métricas basadas en revistas y también algunas citas e indicadores derivados como es el índice H. Ahora mismo, con este cambio de paradigma, se están empezando a evaluar otros documentos, además de los artículos, es decir, preprints, informes, sets de datos, es decir, tenemos más cuestiones que evaluar, no es solamente esto. Y además se está tendiendo a pasar de las métricas basadas en revistas a las métricas alternativas y a las métricas basadas en artículos. Si sabéis inglés, hace poco... ¡Ah, no lo grabamos! Bueno, hace poco hicimos un webinar desde la Asociación Europea de Bibliotecarios Médicos con la gente de Dimensions e Idealmetrics y el webinar fue justo en esto, es decir, métricas basadas en los objetos, no en las revistas, ¿vale? Y todo esto está relacionado también con la ciencia abierta. Entonces, para empezar, el movimiento de métricas responsables, ¿vale? No lleva muchos años, pero supongo que conoceréis que os sonará el tema de Dora, ¿vale? La declaración de San Francisco de Dora, que básicamente se centra en que esto de evaluar por revistas no está bien, ¿vale? Entonces, a partir de ahí se publicó un conjunto de investigadores en bibliometría, publicaron el manifiesto de Leiden para métricas de investigación y se publicó en Nature. Entonces, son diez principios que lo que señalan es que no hay que basarse en métricas en revistas, que hay que tener en cuenta las diferencias en disciplinas, porque, no sé, por ejemplo, incluso dentro de biomedicina, los artículos, por ejemplo, publicados en el área de epidemiología no tienen nada que ver en cuanto a citas, en cuanto a revistas con factor de impacto, etcétera, en comparación, por ejemplo, con los de cardiología y ya no os digo con los de biología molecular, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Si además ya nos vamos a ciencias sociales, es que ya ni revistas, porque ahí el libro cobra mucha importancia y no ocurre así en otras áreas más técnicas. Esto se publicó en el 2015 y también en el 2015, en Inglaterra, publicaron The Metric Type, que es una guía para explicar o para apoyar cómo se debe evaluar de una forma mucho más justa a los investigadores. A mí me gusta decir que no es tanto el hablar de métricas responsables, sino el uso responsable de las métricas. Es decir, no es que el factor de impacto sea algo erróneo. El factor de impacto es un indicador muy interesante y con valor. El problema es que el uso que se hace del factor de impacto para evaluar a investigadores no es el correcto. ¿De acuerdo? Este documento, también os recomiendo que lo leáis porque es muy interesante. Está en inglés y de hecho en Inglaterra para evaluar a los investigadores en las universidades se basan en este documento. Van todos en la misma línea, es decir, pasar a investigar en función de disciplinas, en función, por ejemplo, del contenido de los artículos y de la información más de tipo cualitativo. Y luego hay dos herramientas, dos proyectos que son interesantes. Uno es el Metrix, que es un proyecto alemán, creo que no me equivoco, y lo que hace es que mide la fiabilidad y las percepciones de los indicadores. Y uno que es muy interesante y que creo recordar que van a hacer un webinar dentro de poco que puedo compartir con Guillermo y con Cheri, es el Metrix Toolkit. El Metrix Toolkit, a ver, que lo he dejado aquí atrás, es un, esta es la web, entonces, es una página que ayuda para elegir cuáles son las métricas o mejor dicho, los indicadores más adecuados para lo que nosotros queremos evaluar en un determinado momento. Entonces, por ejemplo, pues que tengo artículos o tengo software o, y qué es lo que quiero evaluar, cuántas veces, cuántas citas tengo, cuántas veces me han compartido en Mendeley, cuántas veces me han mencionado, por ejemplo, en documentos de políticas o en directivas o en resoluciones, etcétera. Entonces, uno va eligiendo, ¿vale? Te dicen además de cada uno te explican, pues por ejemplo, las menciones en documentos de políticas, pues te explican en qué casos se aplican, cómo se calculan las métricas, cómo se buscan, cuáles son los límites, ¿vale? Que son muy importantes y a partir de ahí te va diciendo, pues cuáles son los recursos que tienes que utilizar para buscar esa información, ¿vale? Me voy para atrás, no sé si habéis oído hablar de, por ejemplo, además de, además de, de las, de las citas, se han empezado, por ejemplo, y hay muchas revistas ya que lo están haciendo, a medir un poquito más, por ejemplo, cuántas descargas tiene un documento, cuántas visitas tiene un documento, en Nature, por ejemplo, de vez, de cuando te pone los top 10, cuáles son los artículos más descargados, los artículos más visitados, eso, muchas veces, son un indicativo de citas posteriores, ¿de acuerdo? luego también los repositorios, por ejemplo, sabemos que las citas las estamos midiendo a través de WOS, Scopus, y como os decía el otro día, a través de Dimensions, ¿qué ocurre? ¿qué pasa, por ejemplo, con las tesis doctorales? las tesis doctorales no están indexadas en ninguna de esas bases de datos de citas, ¿cómo se puede ver cuál es el impacto de esas tesis doctorales? pues, como están los repositorios, ¿vale? se pueden ver cuáles son las descargas que han tenido, cuáles son las visitas que han tenido, etcétera, etcétera. No sé si habéis oído hablar de las métricas alternativas o de las altmetrics, entonces, las altmetrics son un tipo de métricas alternativas basadas en, no exactamente en citas, pero sí en menciones, en redes sociales, por ejemplo, ¿cuántas veces se ha compartido un documento en Mendeley? ¿cuántas veces se ha compartido a través de Facebook? ¿cuántas veces se ha compartido a través de Twitter? Por ejemplo, no sé si os sonará, no sé si lo veis en la imagen, en la imagen, ¿veis el ratón? Perdón, ¿no veis el ratón, ¿verdad? Sí, sí se ve cuando va a ver. Ah, ¿sí se ve el ratón? Sí. Ah, perfecto. Vale, pues, ¿veis esto de aquí? Esto se llama el donut de Almetric, ¿vale? De los Almetrics. ¿Lo conocíais esto? ¿Habíais oído hablar de ello? Todavía no llegamos con las cursos en la unidad que viene ahora. Perdón, pero, ¿qué es lo que se llama el spoiler? Bueno, pues, como os lo van a explicar, no me voy a entretener aquí, pero bueno, básicamente es eso, es un conjunto de menciones de otro tipo, es decir, que no son las citas tradicionales. Estas menciones se recuperan sobre todo en función de los DOIs, de los DOIs de los documentos. Es decir, si yo estoy compartiendo un título o un artículo, pero igual no estoy añadiendo la referencia completa, no va a aparecer, pero en el momento en el que yo comparta un artículo por Twitter añadiendo el DOI, va a aparecer aquí, en este circulito de Almetrics, pues que eso ha estado tuiteado o ha estado aquí, ha estado tuiteado o se ha compartido en Facebook, etcétera, etcétera. Al final, hay dos empresas o ahora mismo hay dos empresas principales que proporcionan datos de este tipo. Una es Almetric, que es la... Depende de Springer Nature, como os decía el otro día, igual que Dimensions, y la otra es Plunks, Plunks Metrics, que depende de Elsevier, ¿vale? Y luego, una de las cuestiones también muy interesantes en el tema de métricas alternativas es el Faculty of Thousands, ¿de acuerdo? Estas revisiones específicas por profesionales que destacan los artículos o los trabajos que son muy buenos por algo, por lo que sea. ¿Vale? Y aquí quería enseñaros también que estamos hablando de evaluación, pero, claro, con el tema de ciencia abierta no es solamente, no se habla solamente de evaluación, sino también de monitorización, es decir, se está trabajando en dos aspectos. Entonces, la Comisión Europea tiene esta rueda, ¿de acuerdo? ha presentado un monitor de ciencia abierta, ¿vale? Va un poco más allá de lo que son los artículos y la producción científica. Entonces, por ejemplo, tiene en ciencia abierta tienes indicadores que tienen que ver con datos, indicadores con publicaciones en acceso abierto, que ya sabréis que además en las bases de datos como Web of Science, Scopus y Dimensions también ya se pueden recuperar como un indicador si una publicación está en acceso abierto o no. Es decir, ya es algo que se está empezando a considerar y a valorar. Y luego, otros aspectos que tienen que ver con la comunicación académica. Fijaros, dentro de estos indicadores, ¿vale? Todos estos ya pues más o menos nos... van más allá de los artículos en sí. Entonces, por ejemplo, cuántas publicaciones hay en acceso abierto, los preprints, si se está publicando en plataformas alternativas, se puede, por ejemplo, evaluar si los artículos o las publicaciones están cumpliendo con los criterios de los financiadores, etc. Aquí, por ejemplo, uf, plus. Ay, perdón, que he quitado la pantalla. Plus, a ver, plus es una revista que, por ejemplo, son los que iniciaron en realidad las métricas a nivel de artículo, ¿de acuerdo? Es decir, plus sí que está en... Ahora mismo de revisión por pares no sabría decir, pero creo que también están en ello. Es decir, plus es de lo más abierto, ¿de acuerdo? Es así y no es solamente una revista en abierto que hace caja cobrando X miles de dólares por artículo, sino que es cierto que sí tiene en cuenta todo el tema de las métricas por artículo de las descargas, etc. ¿Vale? O sea, plus, no sé si responde del todo a la pregunta, pero sí es bastante... Además, plus está conectado con... Está muy bien conectado con los diferentes plataformas de recuperación de acceso abierto, está indexada en The Explore de Open Air, está indexada en Core, es decir, digamos que plus es una buena editorial en este sentido, ¿vale? Bueno, sigo por aquí, por ejemplo, aquí ya empezamos a ver a las revisiones por pares, las revistas, las políticas de las revistas en relación con la revisión por pares. Fijaros que aparecen el uso de plataformas almétricas, porque una cosa es una cita y otra cosa es una mención, no es exactamente lo mismo, pero si, por ejemplo, un artículo ha tenido muchísimo impacto en redes sociales por razón X, ¿de acuerdo? Pues eso hay que valorarlo. Es cierto que las cosas no son blancas y negras y, por ejemplo, en el caso de los sets de datos, ¿vale? Hay, por ejemplo, si entramos en Dimensions y buscamos, o por ejemplo, en el caso de las publicaciones, buscamos un preprint y el preprint del año pasado que era más citado de todos era uno que había publicado datos erróneos, o sea que no quiere decir que el que más tenga siempre es el mejor, a veces algo tiene mucho porque ha sido retractado, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, aquí entran también el tema de las correcciones y las retracciones. ¿Qué ocurre si una revista, por ejemplo, tiene un alto número de artículos retractados, es decir, artículos que se han retirado porque ha habido algún problema con ellos? Pues todo ese tipo de cosas, es decir, la evaluación tiene que pasar de ser muy, más cualitativa en lugar de tan cualitativa, de cuantitativa. Hasta ahora se están viendo mucho los números totales, pero hay que ver también cuáles son las, las, la información cualitativa, es decir, el ver si eso es positivo o es negativo. Hay muchos estudios ya en ese, a ese respecto, pero ahora llegamos a otro tema y es que va un poquito más allá y es que ocurre con las citas abiertas, ¿vale? Entonces, voy a destacar, os he destacado dos proyectos importantes, el primero es la iniciativa para citas abiertas, que es un proyecto muy reciente del 2017 y es una colaboración entre editores académicos e investigadores para proveer las disponibles sin restricciones de datos de citas, ¿de acuerdo? Y que eso se haga de forma pública. Entonces, lo que a ellos les importa es que esos datos sean estructurados, ¿de acuerdo? que se expresen en formatos que sean elegibles por máquina, que se puedan reutilizar, etcétera, que sean independientes y que se puedan analizar sin tener que acceder a los productos bibliográficos, ¿vale? y que además sean abiertos y que sean reutilizables, ¿de acuerdo? Y luego el Open Citations es una infraestructura independiente que se dedica a la publicación de datos bibliográficos y de citas abiertas y ya entramos en el uso de tecnologías de web semántica, ¿vale? De datos, de link data, de datos vinculados. Entonces, esto está administrado por la Universidad de Bolonia y Open Citations es uno de los miembros fundadores clave para la iniciativa de citas abiertas que hemos visto anteriormente. Se basa también, igual que lo que dijimos de los datos de investigación en los principios FED, que es decir, que tienen que ser localizables, accesibles, interoperables y reutilizables y cumple con las recomendaciones de la iniciativa para citas abiertas de que sean estructurados, separables y abiertos. Hay algo interesante que nos va a tocar ya empezar a aprender y es que han creado, acaban de crear un sistema de identificadores persistentes únicos para las citas bibliográficas, ¿de acuerdo? Es decir, que esto cubre ya no solo DOIS, sino también otro tipo de documentos que igual por la cuestión que sea no tienen DOIS. Otra cosa que os quería enseñar es el Open Access Edition Advantage, ¿vale? que es algo creado por Spark Europe y entonces lo que se destaca dentro de aquí a ver, las citas son abiertas o cerradas en función de cómo se generan esos datos. Es decir, cuando tenemos un corpus, por ejemplo, las citas, por ejemplo, a ver cómo las citas, por ejemplo, de Web of Science y de Scopus son productos completamente privados, ¿vale? No es algo abierto. No son sets, o sea, esa información que hay detrás, es decir, a mí me dicen, por ejemplo, que un artículo tiene 20 citas y cómo sé yo que no tiene 25. Yo no veo qué hay detrás de esos algoritmos para contar las citas, ¿vale? Sin embargo, estas otras herramientas lo que pretenden es que esa contabilización de citas sea recuperable, ¿de acuerdo? Es abierto todo desde el principio, mientras que Web of Science, de hecho, por ejemplo, nos pasaba con Scopus, que tenía un problema de indicación o de indexación en las revistas de física, porque había un par de editoriales que la bibliografía de los artículos estaba en un formato muy determinado. Entonces, los algoritmos de recuperación de citas de Scopus no lo reconocían, con lo cual eran documentos que en otras plataformas igual tenían 30 citas y en Scopus aparecían como 5. ¿Cuál era el problema? Que el sistema de evaluación inglés, que es el REF, tomaba como fuente de referencia Scopus, con lo cual, si Scopus está mal, están contabilizando mal mis citas. Entonces, ese tipo de problemas se deberían evitar con este tipo de trabajos más abiertos. ¿De acuerdo? Entonces, os pongo también el enlace del Open Citation Project que estos son estos enlaces o estos ejemplos que os estoy poniendo en realidad son para investigar. ¿De acuerdo? O sea, os podéis pasar media hora igual en cada uno de ellos. Porque aquí, aunque os pongo simplemente una imagen chiquitita, ¿vale? Esto tiene un montón de artículos y van recopilando todos los artículos que tienen que ver con la importancia o las o cómo se generan citas y análisis de citas de archivos abiertos, ¿vale? Porque volvemos a lo mismo, o sea, cuando tenemos citas de Scopus y de Web of Science o incluso de Dimensions, ¿qué ocurre? ellos están contabilizando las citas no de todo el universo de la producción científica que existe en el mundo, sino solamente de las citas entre revistas. Es decir, si por ejemplo mi tesis ha sido citada por otra tesis nunca van a aparecer esas citas en una base de datos de ese tipo o incluso porque además ni siquiera mi tesis aparece, sin embargo todos estos proyectos lo que cuentan es las citas a cualquier tipo de documento, no solo a revistas, ¿de acuerdo? Eso hace que se pueda también utilizar como elemento de producción científica evaluable y contabilizable otros estos productos como ponía al principio en esa flecha doble que iba hacia dos direcciones de lo tradicional y lo que ocurre ahora o los cambios que están haciendo ahora, sino también se pueden generar citas de preprints, se pueden generar citas de libros, se generan citas de otros tipos de documentos o de datasets o de sets de datos, ¿de acuerdo? Entonces todo eso es lo que en ese sentido serían citas cerradas o citas abiertas, ¿vale? Y evidentemente es cierto, sí es muy importante en el área de humanidades porque las humanidades se generan de otra forma o por ejemplo, fijaros también que ocurre con todas las, el español es la segunda o tercera lengua mundial, ¿no? Está ahí con el, en función de cuál sea el criterio, el chino es el más hablado y el inglés el que más utiliza en el, en el, en el área de la, de la ciencia, pero que ocurre con todas las publicaciones en español de las cuales no se están contabilizando las citas porque, como no están en huevoscopus porque esas revistas no están indexadas, entonces, todo el tema de las citas abiertas, la apertura y las, las ventajas que nos da la tecnología para poder rastrear todo tipo de documentación, sea literatura gris o no lo sea, ¿de acuerdo? Está haciendo que se amplíe la forma de evaluar y que no solamente se estén contabilizando los artículos indexados en la Web of Science o en Scopus, ¿vale? Entonces, esto está empezando ahora, fijaros que la iniciativa para las citas abiertas es el 2017, son tres años, es decir, realmente no es tanto, pero esto va a cambiar yo creo el mundo bastante y además ahora se están utilizando dentro de poco van a sacar en el list bibliometrics no sé si conocéis esta web de bibliometrics os la voy a a ver que lo he escrito mal un segundito vale, ¿ahora me escucháis? es que estaba escribiendo y no estaba unos segundos sin hablar vale, pues The Bibliomagician es un blog ¿de acuerdo? en el que es muy interesante desde el punto de vista de las métricas y de la práctica de la bibliometría y os creo lo he escrito mal o sea que luego os lo mando bien pero porque lo he lo he escrito mal he cometido un error al escribir ¿vale? ahí por ejemplo dentro de poco van a sacar nuevos un blog de un post de nuevos recursos basados en citas a través de el análisis semántico y de text mining de minería de textos de las de las publicaciones ¿vale? o sea que esto va a traer cola digamos que es que es una 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 pequeña introducción para que estemos al tanto de todo lo que viene todo lo que nos nos va a llegar ahora ciencia ciudadana el otro día hablamos es decir hemos hablado de los principios o de las bases de muchas gracias Cheri hablábamos de de pues eso de los principios de que es metodología abierta datos abiertos etc pero desde el punto de vista de la acción ¿qué se puede hacer en ciencia ciudadana? ¿o qué es la ciencia ciudadana? a ver que voy a leer sí Web of Science y Scopus claro que están haciendo están trabajando para no perder su su área de hecho por ejemplo Elsevier está invirtiendo mucho más en el desarrollo de estas herramientas de evaluación como son Scopus y Saibal y ya no tanto en las suscripciones y y si por ejemplo en el tema acaba de por ejemplo Elsevier tiene ahora una revista de datos ¿de acuerdo? una revista para publicar datos sets de datos es decir ellos también están transformando sus estrategias para poder seguir en este en este mundo de la comunicación académica entonces si las revistas de tradicionales están ya cambiando pues imaginaros ellos sí al final es un es cuestión son empresas además que que gestionan muchísimo 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 dinero de hecho son del no sé junto con Springer Nature las editoriales son de las empresas que más dinero mueven en el mundo entonces no quieren perder esos lobbies que tienen bueno retomo el tema de la ciencia ciudadana ¿qué es la ciencia ciudadana? es hacer que el público en general participe de algún modo en las actividades de investigación no solamente desde el punto de vista de la difusión es decir de recibir información y enterarse de qué se está haciendo sino también desde el punto de vista de aportar conocimiento o aportar experiencias aportar recursos etcétera entonces los participantes pueden plantear preguntas pueden dar datos etcétera y al mismo tiempo esos voluntarios o esos participantes adquieren habilidades tienen una comprensión más profunda del trabajo científico y además consigues se consigue en muchos casos empoderar al ciudadano y hacer más partícipe de los temas científicos y además a mí algo que me parece muy importante es que a veces los científicos pueden llegar a estar en función de qué áreas pueden llegar a estar un poquito alejados de la realidad de la gente sobre todo en todos los temas pues eso que tengan que ver que sean directos tengan que ver con la sociedad de alguna forma y el hacer que ellos participen puede enseñar mucho y puede dar un valor añadido al proyecto increíble los tipos os he puesto este enlace el Green Paper of Science que es muy interesante es un paper es un documento generado por la Unión Europea o por la Comisión Europea y merece la pena leerlo tiene el enlace tiene la URL dentro del documento entonces hay diferentes tipos de proyectos de ciencia ciudadana en los que se consigue que el ciudadano colabore unos son los contributivos es decir los ciudadanos contribuyen aportando datos y pueden incluso ayudar a analizarlos y a difundirlos hay otros que son los colaborativos en los que además realmente se requiere que el participante que el ciudadano ayude a interpretar los datos a sacar conclusiones y fijaros a diseñar el estudio incluso ¿de acuerdo? es decir cuando el investigador quiere hacer un diseño del estudio los participantes tienen algo que decir desde el principio y hay un intercambio de opiniones y de ideas entre investigador y ciudadanos que van a ser seguramente los afectados por ese proyecto de investigación y luego los proyectos co-creados ¿de acuerdo? que son en los que los participantes colaboran en todas las etapas del proyecto desde la definición de preguntas la generación de datos discusión e incluso respuestas a nuevas preguntas ¿de acuerdo? las ventajas pues por ejemplo se mejoran las interacciones ciencias entre la ciencia la sociedad y la política porque al final todo esto la investigación tiene un impacto al final en la política es decir si por ejemplo estamos viendo que se hace una investigación y se ve que no es positivo que los niños por ejemplo estén en el colegio con jornada partida pues igual se puede hacer un cambio de política para que los niños vayan al colegio en jornada ¿cómo se dice? jornada única o jornada intensiva o algo así ¿vale? entonces por otra parte la investigación es mucho más democrática y se toma se utiliza mucho más las decisiones basadas en evidencia y además ayuda a promover educación científica e incluso para empoderar a los ciudadanos participantes os he puesto un ejemplo de un proyecto de un colega que estuvo yo coincidí con en unos años en el CENIC cuando estuve trabajando en la biblioteca él era investigador epidemiólogo y tiene un proyecto europeo por el cual ha recibido mucho dinero de la del European Research Council del Consejo de Investigación Europeo se llama y se llama Heart Healthy Hoods entonces tenéis hay un enlace a la web del proyecto ¿vale? pero la web del proyecto está como muy vacía entonces os he puesto dos enlaces uno es esta web de la comisión y otro es una una presentación del pues en la web del Ministerio de Sanidad en el que Manuel Franco que es el gestor del proyecto lo lo describe el proyecto se basa básicamente es un estudio de ver como el barrio en el que vives afecta en riesgos cardiovasculares como son la obesidad la hipertensión etcétera etcétera es decir al final uno puede tener peor salud en función del área en la que viva y él ha estudiado por ejemplo pues diferentes barrios barrios de Madrid barrios con menos recursos y barrios digamos un poquito como de más alto standing y ha hecho un un seguimiento de cuántos parques hay si hay carril bici cuántas fruterías hay cuántas tiendas de de por ejemplo de bueno aquí les llamamos tiendas de chinos tiendas así en las que te venden chubuches bollería industrial etcétera etcétera supongo que por allí no sé vamos también tendréis ese tipo de no sé si también ocurrirá de hecho por ejemplo ahora si os fijáis si no me equivoco en Argentina en Chile en Argentina creo que hablaban había por ejemplo barrios más pobres en los que la gente está muchísimo más junta muchísimo más tiene muchísimo menos espacio y había mayor contagio mayor número de contagio de COVID evidentemente si uno vive en una casa muy grande tiene tres baños y puede estar muchísimo más aislado va a ser más difícil que coja COVID cuando tenemos por ejemplo pues una casa de vecinos en las que hay muchísima más gente espacios más pequeños más reducidos etcétera os he puesto este vídeo porque me parece muy bonito el Fotoboys Villaverde Villaverde es un barrio de Madrid del sur de Madrid de un barrio es un barrio obrero es un barrio no es un mal barrio pero no es un barrio declarado de los ricos de Madrid ¿de acuerdo? y entonces es lo que han ido haciendo los propios ciudadanos han decidido cómo se hace y han ido haciendo fotos de diferentes sitios de lo que se vende de lo que se encuentra la gente de cómo son las calles etcétera todo eso lo han compartido y han estado co-creando el proyecto y los resultados del proyecto luego evidentemente los investigadores al final acaban escribiendo el artículo creo que igual no merece la pena que lo veamos ahora porque son cinco minutos y no quiero haceros emplear cinco minutos en esto pero de verdad que os recomiendo que veáis el vídeo porque es un ejemplo muy bonito de lo que es la ciencia ciudadana y el otro día espero que la persona que me preguntaba el otro día que era eso de la ciencia ciudadana yo creo que esto os va os va a ayudar a entenderlo a mí este proyecto me parece muy bonito además de hecho por ejemplo hay un barrio de Madrid que lo que ha ocurrido es que hay un río y entonces el río lo hicieron antes era el río antes era la M30 la M30 es una autopista una autovía que bordea el centro de Madrid es un van redondo con un montón de carriles entonces que hicieron soterrar eso y hacer un parque encima entonces claro Madrid ahora había un antiguo matadero en el que antes había pues droga prostitución sobre todo prostitución homosexual hace igual pues cosa como de 20 años o así que ocurre que lo transformaron todo de tal forma que ahora se ha puesto muy de moda ¿cuál es el problema que ocurre ahora con esto? es que la gente que antes vivía aquí que tenía acceso a unas zonas o a un barrio medio que estaba bien ahora se está teniendo que ir a barrios peores con menos espacios abiertos y menos parques y porque claro como está más de moda es un barrio que ha quedado muy bonito pues está subiendo los precios y eso hace que si suben los precios la gente que tiene menos recursos tenga que ir entonces no todo siempre es positivo a la hora de mejorar una ciudad o a la hora de por ejemplo poner tantos carriles bicis etcétera entonces es bonito o sea echad un vistazo a Manuel a alguna de las presentaciones de Manuel Franco y a este vídeo porque me parece que es un ejemplo chulo y creo que es algo interesante para los investigadores conocer y vosotros como bibliotecarios podéis también explicar y hablar de estos temas bueno hasta aquí alguna pregunta como estáis todos tan callados porque evidentemente tenéis que tener el vídeo apagado a veces uno no sabe si si estáis si os está resultando pues eso muy simple o bien o complicado o bueno voy a pasar a hablar de algunos recursos ¿de acuerdo? voy a pasar a hablar de algunos recursos sobre todo en cuestión de métricas fijaros hay una cuestión os hablaba al principio del uso responsable de las métricas a veces no es que una cita sea un indicador erróneo sino que una cita de Scopus o de Web of Science es limitada es decir el indicador en sí la definición del indicador está bien lo que tiene está limitado es el uso de esas citas de esa base de datos ¿por qué? porque el corpus del cual se están obteniendo esas citas es limitado con lo cual como ahí hay un sesgo importante pues es como si habéis oído hablar de por ejemplo de medicina basada en la evidencia se dice que cuando uno está haciendo está buscando la mejor evidencia sobre un área necesita no puede buscar solamente en una base de datos o no puede buscar solamente imaginaos que estamos haciendo un artículo sobre enfermedades infecciosas ¿de acuerdo? y solamente buscamos documentos en inglés nos estamos perdiendo todo lo que puede haber en francés de todas las enfermedades infecciosas por ejemplo de África todo lo que puede haber en español de todas las enfermedades infecciosas por ejemplo de 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 Latinoamérica etcétera con lo cual el el corpus del cual obtenemos la información es muy importante ¿vale? entonces ¿qué se están empezando a generar? bases de datos que no contienen únicamente información sobre artículos de X revistas sino bases de datos que están captando documentos de repositorios o de archivos abiertos ¿qué ocurre? que ahí entran presentaciones entran recursos educativos entran tesis de diferentes tipos de máster de doctorado de grado de entonces claro entran informes por ejemplo con lo cual se amplía muchísimo el conocimiento entonces una de las bases de datos que me parece que es no sé si es muy conocida o no sé si os sonará pero que es muy interesante space space base es un buscador de recursos académicos que lo que hace es que recoge información indexada en repositorios ¿de acuerdo? y proporciona ahora mismo más de 150 millones de documentos de más de 7000 fuentes ¿vale? como está indexando de muchos repositorios ¿qué ocurre? que un 60% de los documentos indexados es accesible de forma gratuita ¿cuáles son los requisitos? pues que los repositorios revistas colecciones digitales etcétera tienen que utilizar el protocolo o IPMH para poder ser intercambiable y para poder ser recuperable ellos tienen además unas reglas de oro para administradores de repositorios para que si tú no estás indexado en base las sigas y verás cómo te pueden indexar ¿de acuerdo? además de ello el personal de la universidad de Bielefeld revisa o verifica que esas fuentes están que son correctas y sólo se cumplen o sólo se incluyen servidores de documentos y revistas que cumplen con requisitos de calidad y relevancia académica es decir no porque algo se llame revista como por ejemplo sabemos las revistas predadoras pues no va a estar indexado automáticamente ahí ¿de acuerdo? entonces una de las ventajas es que permite recuperar recursos de la web profunda es decir que en otros buscadores no van a aparecer si buscamos en Google igual no aparece si buscamos en Base sí que va a aparecer y además es una base de datos que nos permite recuperar documentos documentos académicos cuando por ejemplo supongo que os habrá pasado buscáis en Google algo y resulta que igual os sale una empresa o sale un programa de una asignatura o salen cosas que no son relevantes es decir no es lo que vosotros estáis buscando ¿de acuerdo? mientras que aquí lo que buscas son recursos académicos ¿vale? documentos con contenido esta es la la interfaz tiene una búsqueda simple además la interfaz está traducida al español luego el resto de información no ¿vale? lo tienen en inglés francés y alemán me parece y en otro idioma no me acuerdo cuál es no sé si era chino o algo así no recuerdo pero la interfaz está en español también y luego ahí tienen una búsqueda avanzada ¿vale? que permite buscar por ejemplo en todo el documento en el título en autor permite buscar por ORCIT es decir permite buscar documentos de un autor determinado permite buscar por DOI permite buscar libros revistas conferencias informes tesis etcétera es decir es una base de datos muy muy amplia creo que es un recurso bastante interesante tanto como sitio para recuperar información como fijaros yo pienso en vosotros ya como futuros bibliotecarios ¿de acuerdo? si estáis en una biblioteca y vais a gestionar un repositorio una de las una de las cosas que es importante es que vuestro repositorio esté indexado nosotros decimos estar recolectado creo que vosotros decís estar agregado me parece o algo así es que creo que en Latinoamérica utilizáis otro 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 término nosotros decimos recolectado entonces importante conocer esto porque si os toca gestionar un o si gestionar un repositorio si eso cosechado perdón eso cosechado pues si os toca generar o como se dice gestionar un repositorio o pues deberíais comprobar que está incluido en esta base de datos ¿vale? Core Core es también otra plataforma ¿vale? igual que recolecta trabajos de investigación de proveedores de datos de todo el mundo incluidos repositorios institucionales temáticos revistas etcétera igualmente es decir tiene fijaros casi 200.000 millones de artículos de acceso abierto de decenas de miles de revistas de más de 10.000 proveedores de datos de todo el mundo ¿de acuerdo? entonces ellos enriquecen ese contenido y por ejemplo son ellos los que proveen de datos para la esta es una página del Reino Unido ¿de acuerdo? entonces ellos proveen de datos al al sistema de evaluación científica o de las universidades de Reino Unido tenéis por una parte el Cove Discovery que además tiene podéis añadirlo ay no me sale ahora mismo como se dice una especie como de botoncito ¿vale? entonces te dice si el artículo está en acceso abierto o no y por ejemplo si uno trabaja os he señalado dos de las preguntas ¿cómo se dice? preguntas frecuentes una es bueno pues si tú por ejemplo gestionas un repositorio y dices a ver ¿está mi repositorio cosechado aquí o recolectado aquí? no está ¿vale? pues ¿cómo qué tengo que hacer para que aparezca ahí? o mi revista porque también como bibliotecarios igual podéis trabajar gestionando una revista pues igual podéis ir si está por ejemplo en DOA o no entonces todo ese tipo de cuestiones vais a ver que todo está enlazado ¿vale? como autor si soy un autor ¿cómo puedo saber si mis papers o mis artículos o mis documentos están incluidos en Core? entonces Core no es un servicio como ResearchGate o Academia punto edu en el que los autores depositan los artículos sino que utiliza los repositorios institucionales temáticos etcétera que están recolectados aquí como autor ¿qué ocurre? por una parte puedes decirles avisar y decir mira yo tengo estos artículos en este repositorio y no lo encuentro entonces ellos pueden iniciar un sistema de incluirlo pero también es cierto que por ejemplo si yo tengo un documento y lo voy a poner en un repositorio como autor puedo ver en qué bases de datos o en qué plataformas está recogido o indexado o cosechado ese repositorio para que así mi trabajo tenga muchísima más visibilidad me estoy dando cuenta de que aquí os lo voy a incluir a posteriori que es el Explore de Opener que es también una plataforma similar no tenéis la la transparencia ahora mismo pero la la voy a incluir antes de enviárselo a vuestros profesores y el Explore es algo similar es decir recoge miles y miles de publicaciones de todo el mundo indexadas en repositorios además hay un acuerdo ahora entre podemos decir bueno es que Explore es algo de Opener entonces es algo europeo pero es que Explore o sea pero es que Opener está tiene acuerdos ahora mismo o está generando cada vez acuerdos y está trabajando de forma muy colaborativa con la referencia con lo cual están uniendo o sea la cuestión ahora mismo es sumar no restar o no decir bueno yo tengo aquí mi área de trabajo y tú tienes la tuya no vamos a sumar para que todos tengamos un acceso mayor a todo lo que se está publicando ¿de acuerdo? otro tipo de información diferente o sea es otro tipo de recurso diferente no sé si habéis oído hablar de Bianca Kramer y de Jerome Bosman son dos bibliotecarios holandeses que tienen una web que se llama 101 innovaciones en comunicación académica entonces tienen un montón de recursos y es muy interesante porque ellos en función de los diferentes pasos del ciclo de la investigación o el ciclo pues por ejemplo esto descubrir ¿cómo descubro o cómo busco información? pues cada uno de estos logos es una herramienta ¿vale? ¿cómo los analizo? ¿qué herramientas tengo para escribir? ¿vale? ¿qué herramientas por ejemplo tengo para publicar? ¿o qué pues desde revistas hasta información de licencias Creative Commons etcétera para diseminar ¿cómo disemino mi información? pues por ejemplo teniendo un Orcit a través de Mendeley etcétera y esto es para evaluar es decir ¿cómo evalúo? y fijaros Guillermo fíjate que aquí aparece PLOS porque PLOS ha trabajado precisamente en la evaluación a nivel de artículo ¿vale? por ejemplo este es este es un tienen diferentes tienen más estos son solo tres pero tienen tienen más de ¿cómo se dice? más más tipos de workflows ahora mismo no me sale bueno no me sale ahora como se dice workflow de da igual esto es como se va el tiempo no quiero no quiero entretenerme por ejemplo antiguamente se descubría la información o se se buscaba la información pues si es en medicina en PazMed o en base de datos bibliográficas etcétera ¿qué ocurre? ahora ya uno busca por ejemplo en Google Scholar que tiene muchos más recursos que que solamente una base de datos ¿de acuerdo? ¿cómo se analizaba? pues a través de R para escribir pues mira se utilizan herramientas colaborativas de Drive RefWorks ¿cómo se publica? pues en revistas en repositorios ya sean institucionales o temáticos como Archive fue el primer repositorio que se creó en los años 90 y es del área de las matemáticas físicas astronomía etcétera luego ¿cómo se publica o cómo se difunde la información? pues a través de repositorios institucionales y ¿cómo se evalúa? pues por ejemplo Eigen Factor o Plus vuelve a salir aquí otra vez pues por las las métricas a nivel de artículo ¿algo un poco más innovador? pues por ejemplo tenemos Mendeley ¿de acuerdo? que es una forma colaborativa sabréis que Mendeley por ejemplo se creó fue un estudiante un chico joven que creó Mendeley pero al final se lo vendió a Elsevier con lo cual Elsevier también lo que va haciendo es para mantenerse en de loop para mantenerse de forma competitiva en el mercado pues va adquiriendo diferentes proyectos o productos que se van creando más pequeños entonces los compra directamente como son los que mantienen o tienen pues van comprando y compra a Mendeley no sé si ahora ya igual cinco años o seis años no recuerdo pero bueno por ejemplo luego ¿cómo analizar la información? no sé si conocéis a Autorea Autorea es una herramienta para escritura colaborativa ¿vale? es decir no tenemos que hacerlo todo en Google o en productos de Google sino que podemos utilizar también otras otras formas de escritura colaborativa para publicar podemos publicar en el Peer Journal Fixer que es un repositorio también en el que podemos poner datos podemos poner todo tipo de información Fixer no sé si lo recordáis que os lo decía el otro día que también es de Springer Nature es esta empresa que se llama Digital Science Outreach ¿cómo conseguimos difundir o diseminar pues a través de ResearchGate? yo me sigo quedando con los repositorios institucionales porque me parece que digamos que son complementarios y no está mal tener los dos pero no me gusta me parece bien el Outreach a través de ResearchGate pero no únicamente y luego ORCIT pues tener un identificador persistente de autor que es súper importante y luego a la hora de evaluar fijaros ya empezamos a ver aquí la máquina de Admetrics perdón la marca de Admetric para métricas alternativas y si ya nos basamos en ciencia abierta ¿vale? tenemos por ejemplo Science Open OPEIS o Adobe para recoger y buscar información tenemos por ejemplo estas herramientas también para análisis de información para escribir también podemos utilizar Zotero en lugar de Redworks Sí eso es cierto que hay plataformas que se mantienen en el mercado otras que son buenas y son compradas y se vuelven de gratuita se vuelven de pago y luego hay otras que también va por modas a veces pero bueno hombre lo bueno que tienen por ejemplo algunas como ORCIT como los repositorios institucionales es que son permanentes en el tiempo ¿vale? fijaros aquí ya empiezan a aparecer la Open Science Initiative aparece ORCIF y a la hora de assessment por ejemplo ya tenemos aquí Papier por ejemplo y Pavlons ¿ya? porque eso se están utilizando otros aspectos como por ejemplo las revisiones que uno hace o las revisiones que recibe también a la hora de evaluar esto es un ejemplo ¿vale? de cómo podemos hacer ciencia abierta o cómo podemos mejorar el tema de la ciencia abierta nosotros como investigadores y tenéis eso pues por ejemplo podemos compartir una propuesta de un grant en Río podemos utilizar podemos utilizar gestores de referencias abiertos como Zotero podemos comentar hipótesis en abierto en hipocés o sea hay el problema es que hay tantos recursos ¿de acuerdo? que tampoco es muy difícil que los podamos conocer todos pero bueno esto es para que tengáis por ejemplo una guía y en realidad de de esta a ver ahora este enlace el de 101innovationswordpress.com tiene muchísima información ¿de acuerdo? no sé por qué ahora me aparece el ratón aquí ¿de acuerdo? aquí tenéis muchísima información tenéis diferentes recursos podéis utilizarlo en clase podéis utilizarlo por ejemplo si trabajáis como bibliotecarios para hacer formación etcétera o sea es muy interesante otro recurso diferente vale es Ampeywall no sé si lo conocéis Ampeywall es una base de datos de igualmente también de de artículos artículos libres y entonces es lo mismo es un cosechador o un recolector que recoge artículos y documentos de repositorios de DOAJ etcétera etcétera ¿vale? y tiene un botoncito que lo podéis añadir y entonces cuando estáis en una referencia os dice si están abiertos o no vale aquí no me voy a parar en esto porque ya lo conocéis luego otro ejemplo de de recursos más innovadores basados en la ciencia abierta es por ejemplo el Open Knowledge Maps que lo que hace es que genera o añade visibilidad a la investigación es decir a través de minería de textos permite enlazar con información relacionada con artículos el buscar por ejemplo artículos o no voy a hablar de artículos voy a hablar mejor de documentos que estén igual relacionados con mi investigación pero que sean de otra disciplina a veces nos puede ocurrir igual trabajamos en medicina y estamos centrados solamente en PubMed y resulta que que hay otros artículos en una base de datos de ciencias sociales que están muy relacionados con mi con mi trabajo o igual por ejemplo soy neumólogo y no estoy teniendo en cuenta artículos publicados en el área por ejemplo de ingeniería entonces todo este tipo todo este tipo de información que se pierde que es sobre todo pues interdisciplinar en estas plataformas tan amplias y tan genéricas pues es muchísimo más fácil si os fijáis no sé si lo podéis ver para hacer un un mapa de un tema se puede elegir solamente PubMed pero se puede elegir Base es decir la base de datos de la que os he hablado al principio entonces vuelvo a vuelvo a lo que decía anteriormente es importante que si yo voy a estar gestionando o soy gestor de un repositorio saber si mi repositorio está incluido en Base o no me va a permitir que por ejemplo aparezcan los artículos de mis investigadores en Open Knowledge Maps o no ¿de acuerdo? es decir al final está todo interrelacionado y esta es la base de datos que os decía antes de políticas relativas a la forma de revisión por pares ¿vale? igual lo que hago es que este recurso lo cambio antes de enviar la presentación lo pongo en el contexto o en el apartado de revisión por pares para que así lo tengáis como más claro y es interesante o sea incluye puedes buscar por nombre de revista se puede buscar incluso por DOI por ISSN por editor y ver entonces cuáles son las características relativas a las revistas en función de o sea relativas a las políticas de revisión por pares de cada revista es decir si es doble ciego si no si es transparente si no etcétera etcétera y vamos a dejar diez minutillos para revistas para preguntas os os dejo aquí mis mis coordenadas creo que se dice es decir mi correo electrónico mi cuenta de twitter etcétera y y ya está y quedo ahora a vuestra disposición para voy a dejar voy a dejar de compartir pantalla para que me preguntéis lo que queráis gracias a Alicia por la exposición espero que los pregunten o si no hagan algún comentario sobre que les han parecido las charlas que hemos tenido con Alicia sí igual igual no tienen preguntas porque igual son cuestiones nuevas o porque espero que sean cuestiones nuevas espero que no haya contado muchas cosas que ya saben y que hayan dicho pero a ver Fernando creo que tiene una levanta la mano sí hola por otra vez justamente no tengo muchas preguntas no sería muy bajito sí muy bajo ahora mejor creo sí no sé qué habrá pasado tengo el micrófono justamente como usted decía no tengo muchas preguntas porque es un tema nuevo entonces como todo nuevo no tengo mucho de dónde agarrar y más que preguntas darle las gracias por la información y por la charla estaba muy muy interesante y aprendí varias cosas nuevas y sobre todo lo de la conocimiento la ciencia ciudadana que al menos me interesa mucho eso quiero seguirlo explorando más adelante me gustó mucho ese concepto eso gracias gracias Fernando respecto a la ciencia ciudadana hay otra cosa que es muy interesante y es es un concepto del que a ver no he hablado porque ya iba a ser demasiado que es el de RRI no sé si habéis oído hablar de él que es RRI es Research Research and Responsible Innovation Responsible Research and Innovation entonces tenéis la 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 Comisión Europea que bueno aquí en en España pues o sea en Europa es como lo más en investigación si entráis en el enlace vais a ver que a ver no ese no es bueno si buscáis Research and Responsible Innovation vais a encontrar información sobre investigación responsable la investigación responsable la RRI tiene como seis ejes tres seis ejes uno es está basado en que en que la cuando se investiga el usuario final es el ciudadano de acuerdo entonces hay que hacer esa investigación no pensando en cuántos papers voy a publicar sino en qué voy a aportar yo con mi investigación a la ciudadanía entonces tiene seis ejes uno de ellos es el acceso abierto otro es la difusión y otro es la os voy a buscar a ver si creo que aquí igual a ver español os voy a poner la la el enlace de la wikipedia de acuerdo que puede que igual os resulta más interesante y esto tiene mucha relación con la ciencia ciudadana de acuerdo la 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 investigación y la innovación responsable entonces al que le interese el tema de la ciencia ciudadana aquí puede hurgar y tirar un poquito del hilo vale es un tema muy muy interesante está basado en en seis conceptos principales eh que son la la participación vale que son la a ver dónde está no lo encuentro ahora mismo hay uno que es la ética otro que es el acceso abierto otro que es la discusión y igualdad de género igualdad de género exactamente el tema de género bueno igual ya lo sabéis el tema de género no es no se basa tanto en voy a contratar a x investigadores y a x investigadoras sino el tema de género se basa en que a la hora de hacer un diseño de una de una de una de una investigación de acuerdo tienes que tener en cuenta a ver creo que detener la presentación ahora hay que tener en cuenta cómo afecta esa investigación o qué diferencias puede haber entre hombres y mujeres por ejemplo ya sabéis que las por ejemplo las enfermedades cardiovasculares un infarto los síntomas de un infarto no son iguales para los hombres que para las mujeres y durante muchos años ha habido muchas mujeres que han fallecido por infarto de miocardio habiendo sido evitado solamente porque las los síntomas que tenía se confundían con síntomas de estrés etcétera etcétera entonces o por ejemplo los cinturones hay estudios de que los cinturones de seguridad en los coches hay más muertes por parte de mujeres que por parte de hombres o de mujeres porque yo por ejemplo soy muy pequeñita entonces a la hora de de estar en un coche los 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 maniquís de los coches son muy grandes con lo cual no son comparables a mi cuerpo entonces salvan un cuerpo de un 80 pero no uno de un 75 como el mío vale entonces todo ese tipo de cosas se incluyen en el RRI que es súper interesante también muchas gracias por eso y para seguir leyendo un poco más sobre sí nada gracias Guillermo si te iba a consultar por los repositorios en general están al alza a la baja se mantienen crecen en cantidad de registros de depósitos o no acá en América Latina ha habido una trayectoria como que estuvieron de moda hace unos años se vio que aparecieron leyes en Perú en Argentina no hubo tanto impacto de esas leyes sobre todo en Perú Argentina desarrolló mucho más la Universidad de La Plata fue como está liderando en Argentina el desarrollo de repositorios institucionales y en Chile no hemos visto todavía ese desarrollo como por ejemplo pensando en algo muy concreto que es la empleabilidad de bibliotecarios trabajando en este tema de los repositorios de acceso abierto ¿cómo lo ves tú eso a nivel general y qué ha pasado con pareciera que el único ranking que los consideres webométric al final y no sé si las universidades están dando la importancia que tiene tener un repositorio institucional es una pregunta amplia pero no sé quisiera saber cuál es tu visión sobre eso a ver antes de nada no tengo datos concretos o sea que es mi opinión ¿vale? y es la opinión que tengo o sea por ejemplo sí sé que ahora mismo Opener está haciendo cada X tiempo hace un estudio de los repositorios indexados por ejemplo mira como idea de trabajo de fin de grado de fin de máster se podría hacer por ejemplo un estudio de la evolución de los repositorios basados en OpenDoar por ejemplo o en algún registro de repositorios que haya por ejemplo yo creo que sí que están ganando importancia los repositorios yo creo no lo sé sobre todo porque es cierto tenemos la web esta de Google Metrics y estos rankings etcétera pero a mí me parece que el valor añadido y la importancia de los repositorios no es tanto ese sino la explotación y la visibilidad que se le da a la investigación como producto unitario ¿de acuerdo? es decir el ver que las citas por ejemplo de trabajos fin de máster o de tesis o de artículos en repositorios aumentan yo creo que eso es el el valor añadido es decir ya no es tanto cuántas visitas pueda tener el repositorio en una web o cuánto sino la la visibilidad que se le da a la investigación ¿de acuerdo? y todos esos trabajos que están empezando ahora basados en minería de textos hay otro que es Connect Papers me parece otro que es Science Open es que ¿sabes qué pasa? hay tantos ahora mismo que ahora mismo no tendría que abrir mira tengo una tengo un un mensaje de de Liz y Gatt que no sé si la conocéis pero es tremenda en bibliometría es muy muy buena y y precisamente es de eso de herramientas que utilizan text mining para hacer estudios de citas y de conexión entre papers entonces yo creo que sí que están aumentando por ejemplo en Europa cada vez la política es mucho más fuerte las políticas institucionales son más fuertes entonces eso hace que a los investigadores no les quede otro remedio en Reino Unido ocurre igual en Holanda ocurre igual es decir no es tanto por la zanahoria como decía el otro día porque todavía no se está los investigadores no se están beneficiando con premios o con bueno rewarding pues no lo están considerando en la evaluación pero sí que está funcionando los mandatos institucionales y los mandatos sobre todo de los financiadores es decir o pones eso en un repositorio o no te doy la pasta entonces lo que no sé es cómo será en Latinoamérica pero yo pensaba que en Latinoamérica también estaban al alza no lo sé no es que igual depende también de los países porque también está Amelica por ejemplo trabajando en pro del acceso abierto está la referencia entonces no sé muy bien cómo está allí en cualquier caso no tengo datos o sea no te puedo dar una respuesta de sí sí estoy segura porque sé que se ha hecho este estudio mi respuesta no es basada en la evidencia no sé si hay alguna no veo más manos levantadas a ver ahí está morir haciendo la consulta en el chat sí estoy leyendo una de la cuestión hablando de las fake news y de los artículos retractados etcétera es cierto que ya empieza a haber estudios de precisamente que la información en abierto hace que haya menos plagio y hace que la información sea reproducible es decir uno de los yo creo que era la segunda transparencia o la tercera de la que vimos ayer el lunes perdón es que la ciencia el acceso abierto a las publicaciones y a los datos hace que la ciencia sea más transparente y sea más eficiente y más reproducible es decir yo sí creo que 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 es importante y por supuesto la ciencia ciudadana es decir implicar al ciudadano a la hora de hacer ciencia hace que sea hace que conozca más es una forma más de 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 enseñar a la gente yo no sé cómo será en Chile pero aquí tenemos por ejemplo un canal de televisión que es completamente solamente salen famosos que son famosos por nada solamente pues porque van a un este de parejas o se van a una isla o hacen cosas así de este tipo o igual organizan cenas y entonces luego se enfadan y se gritan unos a otros y entonces yo creo que la ciencia ciudadana ayuda a que la gente salga de de ver series y ver teles y ver en alemán se dice schoichlap no sé cómo se llama son los los lo que llevan los caballos para no ver alrededor entonces yo creo que todo lo que sea ayudar a que el ciudadano entienda algo de ciencia hace que nos quite esas esas vendas en los ojos y que podamos ser más críticos y por ejemplo pues combatir el tema de las de las de las ciencias ciudadanas o sea de las de las noticias falsas una una amiga una colega de de Chile Claudia me decía hace poco que 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 como me decía ella que Chile parece a veces es el hermano pequeño dice o sea adoptamos todo lo que vosotros hacéis mal también lo hacemos nosotros o sea que luego no hay mucha diferencia y luego uno se mueve es cierto que se mueve en diferentes países y uno se va a Alemania y hay ese mismo tipo de programas y y ocurre lo mismo entonces yo sí que creo que es importante que al final el conocimiento es lo que nos hace un poco más libres no sé si más felices pero más libres sí más críticos igualmente no tengo conclusiones no he hecho ningún estudio empírico y no tengo datos para decir sí esto es así y sabemos que la ciencia ciudadana sí que os recomiendo ver el vídeo este que está en la en la en las transparencias de hecho lo voy a buscar para poneroslo aquí por si acaso alguien tiene tantas ganas que no puede esperar y os recomiendo realmente que veáis el vídeo porque es es bonito o sea es bastante bonito porque se ve como es una idea es un modelo también es cierto que hace un año escuché a este investigador dando una charla y decía que a él le habían invitado a dar una charla en el parlamento europeo para cómo mejorar la infraestructura de las ciudades y así mejorar la salud de los ciudadanos de acuerdo y cuando ha llegado aquí a España a solicitar un proyecto no se lo han dado porque no tenía suficientes papers con impacto vale o sea tiene muy buenas publicaciones pero eso no se lo valoraban es decir tener la oportunidad de hablar ante el parlamento europeo y poder cambiar una directiva no tiene fuerza tanta fuerza como un artículo en una revista entonces eso es lo que tiene que cambiar de acuerdo o sea es es decir la ciencia ciudadana es súper positiva pero todavía tiene que cambiar el modelo de evaluación y creo que bueno pues tenemos que hacerlo un poco entre todos ¿no? cada uno con su granito de arena hace calor aquí bueno no sé parece que ya no hay más preguntas igual ahora se van a ir todos a ver el vídeo en vez de escucharme a mí estamos en la hora que habíamos dicho ¿no? sí sí no sé Alicia yo te dije que desde que te conocí ahí en el seminario de las bibliotecas biomédicas te anuncié que ya no te íbamos a soltar más te necesitamos mucho realmente hay hay muchas brechas en el acceso a información que es curioso la información está sabemos que está en la red pero hay que saber discriminarla hay que saber qué es lo más importante es importante tu experiencia que nos vayas indicando algunos caminos hacia algunos cursos de acción creo que los estudiantes están súper contentos con esta experiencia yo estoy feliz muy agradecido pero también viendo que oye tener una clase en tiempo real desde Madrid para dentro de una asignatura es algo soñado para nosotros yo siempre digo que los chilenos somos muy isleños en eso y necesitamos este tipo de vínculos y abrirnos más de hecho la misma universidad nuestra quiere abrir un proceso de internacionalización que es muy necesario en este momento y vemos que es posible vemos que las posibilidades están y que no son tanto los recursos sino que hay un tema ahí de de comunicación profesional de voluntad y esto resulta así que te agradezco muchísimo y te deseo lo mejor en tu nueva etapa profesional ahora a partir de agosto te vas a Austria ¿no? bueno sí voy a pero también es las cosas estas del COVID que de repente aparte que lo que antes se podía hacer y no hacíamos ahora de repente se nos ha abierto los ojos y lo hacemos yo no hubiera andado nunca esa charla en Chile en mayo si no hubiera sido por el COVID ¿de acuerdo? entonces y voy a empezar a trabajar en la Universidad Politécnica de Austria de Viena perdón y también va a ser igual o sea voy a estar algunas semanas allí presenciales pero he pedido hacer la mayor parte del tiempo desde España entonces la idea es ir alrededor de una semana al mes allí y el resto estar trabajando desde Madrid y bueno pues por razones personales me va mejor y me ayuda entonces si no no podría o sea ahora mismo no podría mudarme a Austria tengo familia y la mitad de la familia quiere y la otra mitad no entonces pero bueno tampoco yo tengo especial interés o sea estoy a gusto en Madrid y sí espero que salga bien es también una aventura un reto no sabemos cómo va a salir es la primera vez que van a tener alguien trabajando desde otro país en tiempo real pero desde otro país entonces bueno pues es una apuesta también es un challenge que dicen los ingleses pues como lo que tú dices no es solamente allí o sea es en todos los sitios es en Europa también o sea es y supongo que será también en América no lo sé desde luego yo creo que tenemos los medios tecnológicos y deberíamos aprovecharlos así es maravilloso gracias bueno pues muchas gracias a todos y ya os pasaré la presentación ¿de acuerdo? claro Alicia dime bueno ya estamos finalizando te queríamos agradecer de parte de la vicerrectoría de transferencia tecnológica y extensión de ser parte de esta que es de una de las tantas iniciativas en el marco de la vinculación con el medio así que eso es súper relevante porque con esta iniciativa podemos generar contacto y lo que tú comentabas puesto del COVID nos ha hecho abrir los ojos a otras formas de contacto otras formas de vincularnos que a veces pueden ser mucho más productivas que la complejidad de tener que dirigirte a un lugar y aprovechar también la era digital en la que nos encontramos así que de parte de la BTT darte las gracias a ti bueno también a Chirí como docente Guillermo y a todas las y los estudiantes que participaron de esta iniciativa tanto el primer día como el segundo día muchas gracias a vosotros claro y ahí es como la iniciativa chiquitito les cuento que después les va a estar llegando a los y las estudiantes una encuesta espero la puedan responder porque con esta información vamos a poder generar más visitas como esta visitas más contactos como estos porque vamos a conocer que son instancias que si son de gusto también de las y los estudiantes en el contexto disciplinar de la carrera así que y muchas gracias a todas y a todos en especial a Fanta bueno pues buena tarde a todos vale gracias Alicia hasta luego chao muchas gracias Alicia hasta luego chao hasta luego vaya muy bien adiós